Conocer nuestro mundo e interactuar con todo lo que nos rodea. Saber que somos diferentes, únicos. Pero también que formamos parte de una familia, una comunidad, un pueblo. Nuestra identidad cultural y nuestra propia individualidad. Descubre todo esto en el material de pertenencia social. Pregúntale a tu maestro. Dirección General de Educación Indígena.